Los instrumentos ancestrales mapuche conforman una parte importante en sus rogativas y rituales, tanto en el acompañamiento de la música cantada como en la instrumental. De esta manera cumplen funciones capaces de conectar a sus ancestros o a los espíritus de la naturaleza. Hola, mi nombre es Francisco Rojas. Y hoy les quiero mostrar una forma práctica de hacer un instrumento mapuche, que es la trutruca. Los materiales que utilizaremos son 3 metros de planza de media o una pulgada, un ovillo de lana, tiras de cuero o de tela, un cacho de buey o un embudo y un cartonero. Para comenzar cortaremos en un extremo de la planza de forma diagonal y descendente, para la que será nuestra boquilla. Luego aplicamos calor mediante un encendedor para quitar las imperfecciones y evitar hacernos daño. La siguiente etapa será forrar con las tiras de cuero o tela la totalidad de la planza. En el caso de hacerlo con cuero, debemos humedecerlo. De esta forma es más fácil de trabajarlo. Una vez forrada la planza, hacemos una circunferencia para dar forma a nuestra trutruca. Para luego asegurarla con lana, en forma de zig zag, en toda su obtención y repitiendo este proceso 3 o 4 veces. Para finalizar, adherimos el cacho a presión y sellamos con lana. Este sería el resultado de nuestra trutruca. Te esperamos en un próximo capítulo de Vibranza. Síguenos en Casa de la Cultura Linares Online. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!